Tras nueve meses de espera, la actriz María Castro le ha dado la bienvenida a su tercera hija en la semana 37 de embarazo, como estaba previsto por el equipo médico que le ha acompañado en su tercer embarazo. Tras la llegada de sus dos hijas anteriores, María y Olivia, la actriz ha presentado a la pequeña Emma, que ha llegado a este mundo a través de una cesárea programada para completar la familia de la actriz y convertirla en numerosa. María ha compartido una emotiva publicación para comunicar la noticia del nacimiento, en la que se ha mostrado muy feliz de tener al fin a su pequeña en sus brazos. En cuanto al momento tan especial que están viviendo en la familia, María se muestra más que agradecida por la llegada de este nuevo miembro a sus vidas. Emma ya estamos los cinco, aunque llevamos meses sintiéndolo e imaginándonos la vida contigo, ha dicho en palabras a su hija. Agradecida y emocionada a partes iguales por la gran familia que ha formado al lado de su marido, José Manuel Villalba, la actriz también ha tenido unas palabras de agradecimiento para él, así como para sus padres, hermanos y seguidores. ¡Gracias!